Música Hemos venido hoy a comprobar cómo van los trabajos que pusimos en marcha hace ya algo más de un año después del terrible incendio que asoló toda esta zona en agosto del año 2012. A finales de ese mismo año 2012 empezamos los trabajos de reforestación con dos fases. La primera era tratar de recuperar el suelo y tratar de evitar que el incendio que se había provocado produjera mayores daños. La segunda fase era la fase de reforestación. Hemos procedido a la plantación de más de 18.000 árboles. También estamos plantando semillas recuperando no solamente la flora natural de aquí sino también todos los árboles que son típicos de Madrid. Fundamentalmente se van a plantar aquí pino y encina y también se van a plantar otras especies autóctonas. Y en concreto en esta recuperación de esta zona del incendio llegaremos a la plantación de 260.000 árboles que nos permitirán volver a recuperar la imagen que todos teníamos antes de ese incendio. Quiero destacar que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas que tiene más espacios protegidos y más suelo protegido. Y somos la comunidad que más gastamos por hectárea en la conservación de nuestro medio natural, prácticamente el doble de España. Y como les digo, para nosotros este espacio de la sierra natural es una riqueza que tenemos que conservar.